Aplausos No importa la historia de mi papá, por lo que lloran Todo la cosa encontrará, todo el sol Todo la cosa encontrará, todo el sol Son bailos y serían, no sé qué ser con el sol Y a lo mejor no hay, así me voy por la boquera Y a lo mejor no hay, así me voy por la boquera Que ahora se levanta con la primera canción Y la zona de con el mobo caballador Y la zona de con el mobo caballador La platería indecisa a brindar Bravo, bravo, sona, nadie se puede igualar Bravo, bravo, sona, nadie se puede igualar Y a lo mejor no hay, así me voy por la boquera Y a lo mejor no hay, así me voy por la boquera Pero antes de todo, yo conmigo es otro aquí ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 y te dan pasarte un nuevo parquito pero en el nuevo parque voy a tirar a los estudios o marcelo más con SIN FRUDENCIA SIN FRUDENCIA Si me olvidas tu nombre No se me olvidas con su gente Yo se jodilo y no soy rico Pero si soy de vergüenza Parviente Porque el triste Quieres y no sirvias de llor Porque desde que te fuiste Eres la fe entre las hojones Pero me entre una vamos triste Amén. No, señor, derá conciencia, se joda un monstruo rico el sisal de Dios ¡Eso es el margen! ¡Me lo trajo, que me lo trajo! ¡Me lo trajo, que me vais a morir! ¡Gracias!